Y aquí vamos Michoacán querido, el orgullo michocano, tú la conoces, la banda, si lo bueno. Este canto es pa' mi tierra Michoacán, pa' los paisanos que vienen y que van, sus palomas mensajeras, sus mariposas viajeras son también de mi Michoacán. A mi tierra de este canto desde aquí, al pueblito amado donde yo nací, por la paz de aquella gente del mero tierra caliente, por los niños que ahora sueñan desde ahí. Michoacán, estado querido, Michoacán, allá está mi herido, cuánto siento con tan solo recordarte, yo jamás voy a olvidarte Michoacán. Michoacán, tierra de nobleza, siempre allá, una madre reza, algún día regresaré para quedarme, para siempre en mi bendito Michoacán. Este canto es pa' mi tierra Michoacán, pa' los paisanos que vienen y que van, Michoacán, sus palomas mensajeras, sus mariposas viajeras son también de mi Michoacán. Mi tierra de este canto desde aquí, al pueblito amado donde yo nací, por la paz de aquella gente del mero tierra caliente, por los niños que ahora sueñan desde ahí. Michoacán, estado querido, Michoacán, allá está mi herido, cuánto siento con tan solo recordarte, yo jamás voy a olvidarte Michoacán. Michoacán, tierra de nobleza, siempre allá, una madre reza, algún día regresaré para quedarme, para siempre en mi bendito Michoacán. Y este es para el pueblo, para mi gente, 100% Michoacán. Y en la cirabuera, amigos, no se la... ¡RICO! Este canto es pa' mi tierra Michoacán, pa' los paisanos que vienen y que van, Michoacán, sus palomas mensajeras, sus mariposas viajeras son también de mi Michoacán. Mi tierra de este canto desde aquí, al pueblito amado donde yo nací, por la paz de aquella gente del mero tierra caliente, por los niños que ahora sueñan desde ahí. Michoacán, estado querido, Michoacán, allá está mi herido, cuánto siento con tan solo recordarte, yo jamás voy a olvidarte Michoacán. Michoacán, tierra de nobleza, siempre allá, una madre reza, algún día regresaré para quedarme, para siempre en mi bendito Michoacán. Y como te quiero, mi Michoacán, querido. ¡Gracias! 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 No, 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 no Chiquilla, amor, te voy a hacer calmar el sol. Chiquilla, amorita, te olvides que llamo y que en mi pobreza te puedo querer. Chiquilla, amorita, aquello de dolor que no pueda dar ya te puedo ser feliz. Chiquilla, amorita, arroz es más leve en tu tierra, me pide aumenta mi fe. Chiquilla, amorita, los huesos de sueño. Con cariño y respeto para esa bendita tierra que se llama mi chocan, mi chocan, mi chocan, mi chocan. El bello estado en que nací, tiene un vecino excepcional. El día que yo le conocí, me enamoré de mi chocan. Ay, mi chocan. Tu paisaje es un rumor, tu mujer es un amor, que mi corazón es un gran. Ay, mi chocan. Los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano blanca me da. Con rasturas mariposas, tan monarcas, tan hermosas, te escogieron. Mi chocan, mi chocan. Y baile, 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 chocanita. La mera, mera. La compañera. La compañera. Ay, Michoacán, tu mensaje es un primor, tu mujer es un amor, que en mi corazón está Ay, Michoacán, los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano blanca me dan Al cantar desde su nudo, yo por ti soy tartamudo pa' gritar, mi Michoacán Michoacán, tu paisaje es un primor, tu mujer es un amor, que en mi corazón está Ay, Michoacán, los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano blanca me dan Al cantar desde su nudo, yo por ti soy tartamudo pa' gritar, mi Michoacán El bello estado en que nací, tiene un vecino excepcional El día que yo le conocí, me enamoré de Michoacán Ay, Michoacán, tu paisaje es un primor, tu mujer es un amor, que en mi corazón está Ay, Michoacán, los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano blanca me dan Con razón las mariposas, tan monarcas, tan hermosas, te escogieron Michoacán Correspondido está el amor, me lo dijo la capital Ay, Michoacán, con un aplauso que nos dio, tu gente en la monumental Ay, Michoacán, tu paisaje es un primor, tu mujer es un amor, que en mi corazón está Ay, Michoacán, los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano blanca me dan Al cantar desde su nudo, yo por ti soy tartamudo, pa' gritar, mi Michoacán Michoacán, mi paisaje es un primor, tu mujer es un amor, que en mi corazón está Ay, Michoacán, los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano blanca me dan Al cantar desde su nudo, yo por ti soy tartamudo, pa' gritar, mi Michoacán Ay, Michoacán, los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su nombre ilustré los que hay ahí, haciéndote honor a ti, su nombre es un amor, que en mi corazón está Ay, Michoacán, los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su nombre es un amor, que en mi corazón está Cuílude Y aquí vamos Michoacán querido, el orgullo michoacano, ¿tú la conoces?